Ayer por la noche cenando y cuando estaba yo lavando los platos, se cerró eso, tío. Estamos hablando de que nos ha pasado esto muchas veces y otra vez ha pasado. Se ha cerrado por dentro, tío. ¡JAPÓN CON JAMÓN! ¿Me lo vas a clavar de verdad porque dices que no quedan disfraces en la tienda? ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! ¿Te duele? Me pesa un poco. No, pero vamos, me acostumbraré. ¡Ey! ¿Qué pasa? Lo prometido es deuda. Se ve súper real. Dijisteis en el vídeo este que hicimos de los fantasmas japoneses, los superfalsos, que queríais que hiciéramos un vídeo contando nuestras experiencias paranormales en Japón y todo eso. Y aquí estamos. Aquí estamos, dices. Bueno, ya que es Halloween, vamos a decorar esto un poco, ¿no? Que está la casa así también como muy triste, ¿no? Mira, magia. Uno, dos... ¿Un poquito más para arriba? Ahí está bien. ¡Tres! No se nota el corte, ¿qué no? ¡Le da like! ¡Le da like! Hace poco cuando Ernesto y Ale estaban en casa juntos y se cayeron de repente dos platos y no se rompieron. Menos mal. ¿Cómo? Eso es lo que a ti te interesa, ¿no? Que no se rompieron. Es que al día siguiente yo estaba con Ale juntos y se cayó una sartén de repente. Yo no he tocado nada, ¿eh? Pero se cayeron y Ale decía que... ¡Cuay, cuay! Eso pasó hace poco, ¿eh? ¡Paso hace poco! No sé qué es, ¿por qué ha pasado eso? Vale, que conste que todo lo que vamos a contar aquí no tiene relación con fantasmas, ni con demonios que habitan en nuestra casa, ni nada de eso. Son cosas que seguramente pues tengan su explicación en otra parte, pero que nosotros no hemos podido encontrarla. Pero eso sí, todo lo que vamos a contar es real. Nos ha pasado de verdad, o sea, tan real como mi hacha de la cabeza. No, más real que el hacha de la cabeza. Esta ha sido una de las cosas que más miedo me han dado a lo largo de mi vida y que todavía no le he podido encontrar una explicación. Seguro que la tiene, pero no ha podido encontrársela. Y no hay excusas de esta de, no, eso ha sido el viento, las tuberías que suenan, no. Esto me pasó hace unos cuatro años, en verano más o menos, y llegaba yo a casa. Yuko no estaba, no había llegado todavía. Yuko llegaba al atardecer, ya por la noche, ¿no? Y bueno, pues yo entré tranquilamente en casa como siempre, y ahí en la entrada pues me quité los zapatos, los dejé, y cuando ya iba a entrar a casa, ¿no? con los zapatos quitados, escuché un golpetazo. ¿Sabéis dónde fue el golpe? Justo aquí, donde tenemos puesto el trípode en el kotatsu, en la mesita esta que tenemos en el salón. Se escuchó como si pegaran un palmetazo o un puñetazo en el kotatsu, que incluso sonó el motorcito este de la estufa que tiene debajo, que está cubierto por una rejilla. Sonó y toda la rejilla a moverse, o sea, encima de la mesa no había nada, el portátil lo llevaba yo en mi mochila, ni idea de que pudo, porque no se cayó nada. Creo que en esa época todavía no teníamos ni la tele, Yuko. ¿Sabes? Que yo vi que no se cayó nada, ¿sabes? Pero sonó un golpetazo en todo el kotatsu, que yo, tal y como entré, salí. Salí y me quedé fuera y esperé a que llegara Yuko por la noche en la calle. Esto te lo puede corroborar Yuko. Es que no estaba en casa y llamé, ¿dónde estás? Es verdad, tú llegaste. Tú llegaste primero. Yo cuando tenía 20 y algo, un día volví a casa y mi mamá le preguntó, ¿Eh? ¿Tú estás afuera? Estaba afuera. Sí, yo ahora he llegado a casa y ¿qué pasa? Es que en tu habitación he escuchado el sonido de la silla. Es que yo tenía una silla con la rueda y mi mamá le escuchaba... Ah, coro, 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 coro. Alguien moviéndose con la silla de la rueda. Pero yo estaba afuera. ¿Quién es? Que consta que tu habitación está en la planta de arriba, ¿vale? Claro. Su madre estaría escuchándolo en el techo. Sí, sí, sí. Es que a veces escuchamos como... ¿Paso? Sí. Alguien está pasando. O una vez bajando la escalera. ¿Quién es? ¿Y no os habéis mudado? No, es que no podemos. Muchas veces, entonces ya estamos acostumbrados. ¿Tú sabes la bola esta de Miley Cyrus? ¿Dónde se sube Miley Cyrus? Y me cargo tu casa, Yuko. Es que la casa de Yuko tiene lo suyo, ¿eh? Yo perdón que te lo diga, pero tu casa me da miedo, Yuko. He estado allí viviendo unos cinco meses en total. Dos meses en el verano de 2012, que fue cuando nos celebramos la boda aquí en Japón. Y tres meses en 2015. Bueno, pues en esa temporada, así de forma esporádica, escuchaba como en la pared de la habitación, además de tu habitación, en la pared de la habitación de Yuko, la que da para la habitación de tus padres, sonaba como si la arañaran con un palo, a lo largo. El sonido era algo así. Y además pasaba cuando estaba Yuko y su madre abajo en el salón, y estaba yo solo en la habitación de Yuko, estaba con el portátil, editando un vídeo o lo que sea, y empezaba a escuchar esos sonidos en la pared. Yuko. Solo se cae. Solo se cae ya, pero ¿por qué ahora, tío? Y lo que más miedo me daba, no era el sonido en sí, sino que yo bajaba, cagado perdido, bajaba y se lo decía a la madre y a Yuko, oye, que escucho esto en la habitación. Y la madre y ella se miraban así. Ernesto, no pasa nada, es normal, no te preocupes. Yo me quedaba, pero ¿cómo que no te preocupes? O sea, que se están escuchando ruidos de que, como si tuvierais ahí un rehén entre la pared, entre pared y pared teníais escondido un rehén, y ellas están tranquilas. No, que no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es que ya toda la vida, y ya estamos cerrados. Pues eso me daba vuestra actitud, esa actitud vuestra me daba más miedo que el propio sonido de la pared. Lo siento. No, porque es que parecía que estabais ocultando algo. Ah, no. De que sabéis que hay algo raro en vuestra casa, mira, mira. Es que mi madre y yo ya estábamos acostumbradas a esas cosas, y no pasa nada otra vez, ¿no? Claro. Pero un día, en la ventana de mi habitación, estaba llamando. Yo pensaba que era pájaro o paloma, pero no escuchaba las almas ni nada. ¿Las qué? Almas. ¿Alas? Alas. ¡Qué susto me ha dado! Alas, así. Así. Sí, el aleteo, ¿no? En mi habitación cuando me duermo, a veces me levanto pero no puedo moverme, y así quedado. ¿Y qué hago? Ah, parálisis del sueño, algo así, ¿sí? No sé esas cosas. Y un día, un joven estaba mirándome, un chico joven, así. Pero eso no me daba miedo. Pero sí que estaba mirando que yo estaba durmiendo así de lado. Un hombre muy mayor, Oji-chan, estaba encima de mí, y estaba en la misma postura que yo. ¿Cómo así? Así, así, sí. Y quería entrarme o algo así, o estaba empujando. Y... ¿Así? Sí, sí. ¿Pero echándote de la cama o qué? No sé, quería entrarme. Sí, así. Y eso sí me daba miedo. Entonces, yo fui a la habitación de mi madre, y conté esas cosas, y en ese día dormí con mi madre. Ah, eso ya nos parecía normal, ¿no? Es que... Eso ya no, ¿no? Es que... Es que normalmente se hace el... Un hombre mayor... ¿Cómo es eso? Bueno, en el tren estamos acostumbrados. Nooo, pero por la noche. A partir de ese momento, yo ponía sal en mi habitación, en el aeropuerto, en mi habitación, para que no entre esas cosas. Mmm... ¿Esas cosas? Esas cosas. Un tío con un H en la cabeza y cosas así, ¿no? No, pues, tú esto que estás contando no es lo mismo que escuchar un ruido en la pared. No, tú... Lo tuyo ya son palabras mayores, ¿sabes? O sea, que... Ya pueden tomar como hace Auron. Esto nos lleva pasando desde hace poco, más o menos desde que nació Aren, por ahí. Era un bebé. Y es que la puerta del cuarto de baño, el cerrojo, el seguro, se cierra solo. Es un seguro que, para cerrarlo, pues hay que... Por supuesto, ¿no? Por dentro, es lo obvio. Pero por fuera también tiene como una pequeña hendidura en la que cabe una moneda y es como por seguridad, ¿no? Por si necesitas abrirlo alguna vez desde fuera. Y está duro. Es algo que, ya te digo, con la mano no puedes. Ni con una uña. Te rompes la uña. Tienes que hacerlo con una moneda, con algo duro así, porque está duro, ¿no? Bueno, pues eso nos lo encontramos cerrado. Y, de hecho, es que nos pasó ayer. Había veces que ha pasado, nos hemos dado cuenta y hemos grabado con la cámara que teníamos ahí más a mano, ¿no? A ver si sabéis cómo puede pasar esto. Que cierren por dentro del cuarto de baño. No hay nadie. Esto solamente se puede abrir con una moneda. Pero es que lo de ayer fue, estábamos hablando del tema de este vídeo, ayer por la noche cenando, y cuando estaba yo lavando los platos, se cerró eso, tío. ¿Lo ves la primera mañana? Sí. Dios, bueno, estoy fregando. Jajaja. Estamos hablando de que nos ha pasado esto muchas veces, y otra vez ha pasado. Se ha cerrado por dentro, tío. ¡Muerta! ¿Cuál te ves? Mira, no abre. Es rarísimo, porque eso solamente se puede cerrar cómodamente desde dentro. A ver, dentro no hay nadie. Por eso quiero yo pensar. Seguro que explicación tiene, pero el mal rato, a mí no me lo quita nadie. Yo fui a Osaka con seis amigas juntas, y yo reservé tres habitaciones, y no sabía que ese hotel era muy viejo. Cuando llegamos allí, no podíamos hacer ni una foto, porque sabíamos que algo raro va a salir en la foto. Y como teníamos mucho, mucho miedo, entonces nadie quería bañarse, porque si abre el grifo sale sangre, o parece que va a salir como... Así como en las películas japonesas, ¿no? Sí, sí. Pero yo sí me bañé sola. Y mis amigas... Ahora tiene sentido. Por eso ves en tu casa a los señores mayores, y los niños mirándote en la cama. Es que yo no tengo miedo, pero mis amigas dicen que no tienes miedo, estás loca. No me siento esas cosas, ¿no? No me da miedo. Si sale, vale. Le saludo, ¿no? Hola, yo no puedo hacer nada. No me mates. En esa noche, yo vi a una mujer de pie, pero yo pensaba que mi amiga quería... Y yo, tío, otra vez. Es que mi amiga quería ir al baño, ¿no? En cuarto de baño. Pero al día siguiente, yo pregunté a mi amiga, y dice que nadie ha ido. Y seguro que yo vi un fantasma. ¿Tú sabes dónde hay un fantasma? ¿Te da miedo? Sí. ¿No pasa nada? Es un juguete. Sí, es un juguete. ¿Te da miedo eso? ¿Tú quieres jugar con esto? ¿A mamá? ¿A mamá? ¿A papá? ¿Ya no te da miedo el juguete, eh? ¿Dónde vas con eso ahora? Mira los pies, estás posando A ver, a ver, a ver a tu madre Claro, eso es la sangre Lo bueno de que coincide tu cumpleaños con Halloween Que estén las dos fechas próximas que puedes celebrar los dos a la vez, ¿no? Sería como para mí de presión doble porque no me gusta ninguna de los dos Ya mi cumpleaños a esta altura ya son cosas que no me gustan, Yuko Como anécdota, la tarta es de Pokémon y me la han regalado los padres de Yuko, ¿vale? Sí, me la han regalado ellos Para Aren es como para hacer una práctica para cuando llegue mi cumpleaños ¿Vale? ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! ¿Esto qué es? ¡Happy Halloween! ¡Halloween! ¡Hoy, neto! ¡Es! ¡Hachazo! ¡Hachazo! ¡Aaah! ¡Para papa! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! O sea, va a chucherías ¿No hace pica, 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 pica? No mucho ¡Y no nota! ¿Qué está comiendo? Ya por su cuenta ¡Mmm! El chocolate me gusta mucho Sí, ¿qué tiene pachi, pachi? ¿Ya no? Para los que os guste Animal Crossing No, Animal Crossing no... ¡Pokemon! Yo es que digo Tú no sabes nada Me ha cicatrizado la herida Ya no me sale sanguera Es normal Vosotros escribí en los comentarios Tuve experiencia Paranormales Por favor No está chocándose con la pared Si os ha gustado este vídeo ¡Dale al like! ¡Dale al like! Vaya de la tía Suscribíos Si queréis saber más cositas de Japón Osobrei Nosotros En Japón La campanita que suene ¡Talantala! Cuando subimos vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Esto no se va, eh Está pintando el dedo Con la toallita ¡Jajaja! ¡Estase bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!